Buenos días chicas, desde el coche hoy y algo más temprano que estos últimos días, bueno, las 10 de la mañana Pero nos hemos levantado, nos hemos duchado y no hemos desayunado, nos vamos a hacerme una analítica Yo tampoco voy a desayunar Hombre Mira te va a ir todo con la panza llena y yo vacía Vamos los dos con la panza vacía Y ahora después de la extracción, pues ya desayunamos por ahí, un desayunito bueno Así que nada, en otras ocasiones no habría yo cogido la cámara tan alegremente señoras Pero esto es señal de que lo estoy superando muy bien Y que bueno, ¿eh? El miedo que yo tenía las primeras veces a cómo va ahora, vamos Estoy enorgullo hasta de mí mismo Totalmente No, la verdad es que tenía mucho miedo porque iba a algo que no sabía a lo que iba Y ahora ya sé Y es un pin, un pan y un pum Y fuera Así que... Aunque estoy un pelitín nerviosa Pero bueno, siempre me pasa Así que... Nada, llego allí y ya espero un poquito y ya me lo hacen y ya me voy Y ya feliz todo el día Así que nada, vamos para allá señoras Bueno chicas, pues ya... Uy, qué peludo, ¿no? Qué peludo, qué peludo del bosque Bueno chicas, pues nada, que ya hemos... Me he sacado sangre Súper rápido hoy Había... Por ser más tarde había menos gente Así que... Ya le hemos cogido el puntillo Y súper rápido Me he portado súper bien Y hoy no he llorado ni un poco Ni siquiera al salir Así que... Yo creo que esto ya... Ya está superado Lo he portado muy bien, ¿a que sí? No tiene nada que ver con la primera vez Y la mano me ha dicho no Porque... Y ya casi que ya mismo tengo que entrar sola Y ahora vamos a desayunar Vamos a desayunar Que hemos venido a Chisique De aquí La escala Y... Me he pedido un molletito De atún con tomate Bueno chicas, pues ya hemos desayunado Hemos pasado por el chinito Como os comentaba ayer Que al final no fuimos Y hemos cobrado la funda del sofá Así... Cosas arreglándose Y esta tarde Aunque Paco tiene hoy la cena El almuerzo de empresa Dice Que va a venir pronto a casa Y que luego vamos a ir aquí a comprar Ya sí o sí El cabecero No lo sé, no lo sé Pero bichito tiene otros planes Que él no sabe Porque... Vamos a ir a hablar con los reyes Pero no lo sabe Entonces, pues... A ver, a ver Cómo sucede todo Por cierto Tengo los labios fatales Que no sé cómo arreglarlo Y me habéis dicho Que la vaselina es un poco adictiva Pero no me ha quedado claro Si finalmente me lo va a solucionar o no Así que lo que estoy haciendo Es echarme... Ni vea La de la latita azul Que por cierto Tengo una latita pequeña Para eso mismo Mirad Esta latita Que la llevo en el bolso Y la verdad es que Cuando he tenido fatal, fatal, fatal Me pongo Y siempre se me ha curado Pero es que esta vez No consigo que se me curen Y en el momento Que me absorbe la crema O lo que me eche Se me secan un montón Y no soy capaz de echar así No sé No sé cómo solucionar esto Pues decirle a bichito Que lo mejor es aceite de oliva Otra vez Pero no voy a llevar Una botella de aceite en el bolso Pero en la casa Te puedes poner aceite de oliva En la casa Pero que se me... Que se me... Se me absorbe muy rápido, Kari Pues eso es bueno Eso que... Te lo estás ahí absorbiando, ¿no? Claro, eso que estás absorbiando Te lo pones más y ya está Al final como se me cure con eso Le voy a tener que dar la razón Uy, eso se ha llegado Me cago a un labio Chicas, por cierto Acabo de ver Que me habéis dejado un comentario Al respecto del acuario De FM Cantero ¿Vale? Entonces voy a aprovechar Para haceros una pregunta Que últimamente os pregunto muchas cosas Y me contestáis Y me hacéis muy feliz Y me resolvéis las dudas Entonces Sabemos Que queremos Un acuario Para la casa Pero es nuestro primer acuario Y no tenemos Ni idea Solo sabemos Que tenemos que tener Por lo menos Un mes El acuario Para hacerle el ciclado Para que cuando echemos los pececillos No se mueran al tiempo O sea, para que el ecosistema Que ellos tengan Pues sea óptimo Para sus condiciones de vida Entonces Pero no tenemos ni idea De si vamos a poner O sea Si debe de ser De agua dulce De agua salada No sé No sé O sea Iluminadnos el camino Por favor Porque es que no Porque FM Cantero Le quiere poner plantas De verdad Pero creo que Él no sabe Si eso es para agua fría Marino Es que no tenemos ni idea Yo quiero que sean Peces de agua fría O sea Que son los más Al final Los más sencillos Por lo que he estado Por lo que he estado leyendo Pero por ejemplo Peces de agua fría Pueden ser dulce O salada No, dulce Dulce A ver que son Los beta Los guppies Los escalares Los telescópicos Eso Los grandes Bueno Pues todas esas cosas Es que no tenemos ni idea Y vamos a la tienda A preguntar Y como que nos despachan Muy rápido No nos resuelven Las dudas Como deberíamos ¿Cuánto tiempo se tarda en ciclar el acuario? Una semana Una semana Y ahora hemos estado viendo Pero no nos explican Ni siquiera Cómo se hace Entonces Claro No sé O algún libro Que te lo explique perfectamente Cómo comenzar con un acuario No sé Si nos podéis solucionar la vida Por favor Bueno solucionar Dar información Miréis Por favor Porque lo que no queremos Es poner un acuario Y que se nos mueran los pececitos Eso no es Por el capricho De tener los peces Tres días No queremos que vivan No que mueran Y hay que esperar un mes No solo esperamos Claro Claro Si lo que nos hace ilusión Es montarlo Es montarlo Pero bien O sea Hacerlo bien No Venga Quiero tener peces Y lo demás me importa Ocho pimientos No queremos hacerlo bien Pero no tenemos ni idea Yo de todos modos Le tenemos que preguntar A mi padre Porque mi padre Si que tuvo acuario Tuvo dos de hecho Y mucho tiempo Pero eso Estamos un poco así Como muy desorientados Sin saber muy bien El tal Madre mía chicas Me he cagado Por las patas abajo Y nunca mejor dicho Porque estoy aquí En el estudio Editando el El vlog de ayer Y Paco ya se ha ido Al almuerzo De empresa Que por cierto Son las Una menos cuarto Y parece ser Que en Alguna de las habitaciones La puerta estaba Como entrecerrada Pero no se había Cerrado del todo Y estoy aquí En la Más absoluta En el más absoluto Silencio Y escucho La puerta De abrirse así Y me he quedado Fría ¿Vale? Porque de hecho No tenía ni la música Ni nada puesta Y estaba todo en silencio Y me he cagado Viva Entonces ya he estado Así como muy atenta Y no era nada Es simplemente Eso que se ha abierto La puerta Pero madre mía Que susto me ha dado Así que Nada Me voy a bajar Para abajo Porque ya he editado El vídeo Se está subiendo Voy a poner La funda Voy a tener una lavadora Y quiero salir A mirar unas cositas Fuera De tiendas Así que nada Si me queréis acompañar Y no estoy solita Chicas Ya he cambiado La La funda Esa es la vieja Y ya he puesto La nueva La ha quedado Súper bien Este es un sofá De dos plazas Y le he comprado La funda De tres plazas Y está perfecto No está tirante Así que Intuyo que va a durar Mucho más Y esa Que es Ese sofá Que es de tres plazas La siguiente Que le compre Porque ya se empieza Donde está Tirion También se está empezando Como a A desgastar Cuando tenga que comprarle otra Le compraré De cuatro plazas Porque son sofás Bastante grandes Y Y la verdad Es que estas fundas A mí me dan la vida Porque como veis Están ahí acostados Por cierto Mira Romeo ¿Vale? Donde se ha metido el hueso Y se lo ha metido el solo Y Aquí está el otro Tirándose El malotudo Por cierto Se han cargado En la otra funda De cojín Sí Mira que cara Mira que cara Pero ya no me voy a irritar más Voy a poner solución Que lo sepa Que eres un malotudo O tú O tú Donde se ha metido El hueso Tú eres malo Tú eres malo Con esa cara De bueno que pone Pues eres malo Lo que voy a hacer Es que nada Cuando nos vayamos Fuera de casa Ellos se van a quedar En el patio Y lo que voy a hacer Es que le voy a comprar Una caseta Porque yo paso de estar irritada De que estén rompiendo cosas Así que ya está Y nada Mi sofá Ya está nuevo otra vez Y nada Voy a salir ahora A los chinetos Dios Que me lo quiero comer Este hueso ¿De quién es? Este hueso ¿De quién es? Mío Este hueso Es mío ¿Sabes? Este hueso Este hueso Es mío No, dámelo Que me lo des Que me lo des Que me lo des Que es mío Perruno Un lacuclino Lo gordo esto Bueno, tú de gordo Tienes poco Aunque estás engordando Que estás comiendo mucho Amigo ¿Y qué cara? Esa cara es de malo Esa carota Es de malo Bueno, chicas He venido aquí A Tienda Animal Y a Kiwoko Donde estuvimos ayer Pero claro Es que A poco le hace ilusión Que compre O sea Que pida a sus reyes Cuando él no esté Así que nada He venido Voy a mirar también Las casetas En Tienda Animal En Bauhaus Y en el Kiwoko Así que voy a darme Otro paseo Por todas las tiendas Que vimos ayer Y justo ahora mismo Me está dando Unos patadones Julia que no vea Le mola que conduzca Porque madre mía Me ha dado un camino De pataditas Que no veas Chicas Acabo de entrar a Bauhaus Y he visto el color Del que voy a pintar La habitación De Julia Mirad Estoy aquí en el stand De Titan Look ¿Veis? Y justo este es el color Que quiero El rosa cuarzo Y quizás a lo mejor Le eche un puntito Más de blanco Para que no se quede Tan oscuro De hecho En el vídeo Lo estáis viendo Más claro Es un poco más intenso Aquí en la realidad Pero es el rosa Rosa cuarzo Me encanta ¿Habéis visto Qué bonito el color? Me ha encantado De hecho El que ustedes veis En pantalla Es el que yo quiero Porque en la realidad Es como más Oscurito Más intenso Pero en la pantalla Se veía el punto Que yo quiero Y como lo voy a pintar De la forma Que lo voy a pintar Va a quedar muy chulo Porque sé que me vais a decir Ay Ese es muy oscuro Para la habitación De la niña Pero es que no sabéis Cómo lo voy a pintar Me ha quedado precioso Me encanta Ha sido verlo Y decir Este es el color que quiero Rosa cuarzo Y qué guay Por cierto He estado mirando En Bauhaus Las casetas Y solo había Dos modelos De plástico Muy grandes Y yo tengo Perros pequeños Así que nada Vamos al kibu A ver Qué es lo que hay ahí Bueno chicas Uff Qué calor traigo Hace calor Ya traigo Aquí La casetita Perruni Y nada La voy a bajar Del coche Y la voy a dejar aquí Para que luego La suba a FM Cantero No pesa demasiado No os preocupéis Y me han ayudado En todos sitios A montar las cosas En el coche Así que estoy Super happy Y nada Vamos a subir Voy a subir ya a casa Porque son las 3 y 20 No he comido Y estoy muerta de hambre Adivináis Qué voy a comer Espaguetones Dios que rojan Pero es que hace Un montón de calor Creo que en la lua De todo modo Bueno chicas Espaguetones listos Como ya sabéis A FM Cantero Se fue Al almuerzo De De navidad De su empresa Así que hoy Como sola Y espaguetones Y bueno Pues tengo planazo Porque Me voy a poner Una peli En el Netflix Y voy a ver Sexo en Nueva York 2 Porque la 1 Ya la vi Y me encantó muchísimo Y bueno Es que a mi Sexo en Nueva York Me encanta Entonces pues he puesto La 2 Que no la había visto Y no sabía que estaba En Netflix Así que Planazo De chica Solitaria Embarazada Y Y nada Pues eso Que voy a comer ya Que tengo un montón De hambre Y son las 4 de la tarde ¿Vale? Oh my god Mira señoras Que monina Me he puesto Madre mía Que locura Es algo Para Para que me veáis Y os ríais de mi Me he tenido que echar Un montón de crema Nivea Es que tengo los labios Súper secos Señora Yo no sé Que me está pasando Con mi vida Pero es que estoy Súper incómoda Cuando se me absorbe Digo pues ya Se me va a hidratar Esto sí o sí Me he echado Un pegoche De Nivea De mi latita De Nivea Me he costado Un euro En primor Así la chiquitilla Y la llevo en el bolso Y me gusta mucho El tamaño que tiene Y ¿Y qué se va a decir? Ah Pues que estoy viendo aquí Estoy viendo aquí La Pelis 2 De Sexo en Nueva York Y resulta que sí Que la he visto Pero ya me he quedado Viéndola Porque es No sé Me gusta mucho Y Y eso Que la estoy viendo Con estos labios Bueno chicas Ya he visto La peli Uy Me ha encantado Volver a verla Y bueno Son las 6 y media Paco todavía No ha llegado Y Voy a subir arriba A ver si está el vídeo Subido El de hoy La huella cabecera Y demás Y Y nada Y me vengo Bueno Bueno y me vengo O sea me bajo Y también tengo que hacerle En la cama A mis padres Que vienen mañana Que guay Que guay Tenemos mañana Un super super plan Vamos a ir a comer Bueno no os digo nada Y ya mañana Lo veis todo Y que más Ah y cuando ya Subo el vídeo Haga la cabecera Lo pongo a público Le haga la cama A mis padres Me voy a ir subiendo Poco a poco Las piezas De la casetita De los perros Que le he comprado Y la voy a ir montando Aquí en el salón Porque la caja entera Pesa mucho Y no la voy a poder subir Así que me voy subiendo Las piecitas Poco a poco Que no pesa Y la voy montando Y entonces hago tarde De bricolaje Que os parece ¿Os quedáis conmigo? Mesión cumplida Vídeo subido Cama final No porque Tengo el edredón En el altillo Y no llego Me lo tiene que bajar Paco Cuando llegue Que ya viene de camino Me ha dicho que trae Una sorpresa para mi Así que no sé que será Y ya he subido Las maderitas De la casetita Poquito a poco Porque realmente esto no Bueno Son piezas que no pesan Apenas nada Y he subido como Cuatro veces Las escaleras Pero bueno Poquito a poco Se puede hacer todo Que yo soy fuerte Yo podría haberlo subido Perfectamente Pero bueno Como no quiero No sé exactamente Si forzarme demasiado Es malo para La panzi Así que yo prefiero Hacerlo Poquito a poco Aunque me cueste Más viajes Pero oye Yo no tengo Nada que hacer Así que bien Y me voy a poner A montar La casetita Bueno chicas Que ya he montado La casetita Y ahora A Romeo le da miedo ¿Vale? Lo he tenido que meter Para que vea Que no pasa nada Y no quiere salir No quiere salir Romedio Romedio Romito Hola Venga sal Bien Hasta elido La dan miedo Dale Ay Tirián si se mete solito Pero Romeo no Y nada Acaba de llegar Paco Y mirad lo que me ha traído Dice para la cena de Nochebuena Mirad Ay que mono Es una velita O sea Una velita con un portabelas De De un papa No de un papa no De un muñeco de nieve Es muy suécilo Y nada He ido a tirar la basura Y yo ya he montado la caseta Que es súper fácil de montar Así que La vamos a sacar afuera ahora Y nada Romero no le ha gustado Se ha escondido Pobre Pues lo que le espera Cuando nos vayamos Casetita Chicas Si pongo un circo Me crecen los enanos He estado intentando sacar La casetita Por la puerta Y no me cabe Tengo que Me tienen que quitar El cristal O desmontar la caseta Para sacarlo Soy un desastre Porque no he pensado En eso antes Así que mañana Cuando venga mi padre Le tocará al pobre Quitar El ventanal Que es más fácil Que ahora Desmontar la caseta Por lo menos Desmontar O desmontar Una parte de Del tejado Que la parte más ancha No pasa Así que nada Bichito Y bueno Quería comentaros Que acabo de descubrir Un canal Por un título Porque Como sabéis Yo subí un vídeo De si me copiaba Del Del blog De Yaskocó Y tal Por algunos comentarios Que había recibido Que eso ya quedó aclarado Tal y cual Bueno Pues en mi tele He puesto Youtube Para ver vídeos Y me ha salido Un vídeo De un canal Que se llama Elisa De Saro Elisa De Saro Que también La chica es de Málaga Y la chica también Por lo visto Graba blog Para Youtube Y yo no O sea Blog de su familia Y demás Como yo hago Y como hacemos Un montón de canales ¿No? Pero yo a esta chica No la he visto nunca No la conocía No sabía de su existencia O sea Por este vídeo La he conocido Y La he conocido Por el vídeo Bueno Os lo voy a poner aquí No quería Pero nos copiamos De Jazz Coco Hablamos sobre el tema Y son esta pareja Que tiene una niña también Yo ya os digo No la había visto antes Es el primer vídeo Que veo de ellos No he visto nada De blog Ni nada Pero al parecer Es algo Que pasa mucho Que Hay gente Que deja comentarios En los canales Más pequeños Que graban Su día a día Y me ha llamado Mucho la atención Sobre todo Porque es La misma Más problemática Que he tenido yo Es una pareja De Málaga Le dejan comentarios De Que como que Nos parecemos Y demás A la forma de hablar Y todo eso Entonces Es como que No sé Me ha llamado mucho La atención Y quería No quiero darle vuelta Ni volver a ese tema Ni nada Simplemente deciros Que Me ha llamado la atención Ver este tipo de vídeo De una pareja Muy similar También A nosotros Que nos ha pasado Un poco lo mismo Y que nos han Tachado De algún modo De Pues eso De parecernos O de copiarnos De otros canales Y no sé Voy a empezar A seguirla Porque me ha llamado La atención Y me he sentido Identificada En parte Con ellos Así que Les voy a dejar Un comentario Y les voy a comentar Pues que yo Me he sentido Identificada Con su vídeo Porque En cierto modo Pues también Me ha pasado lo mismo Así que nada Pues quería comentarlo Por si La conocíais O no sé No sé Yo es que Es el primer vídeo De hecho todavía No he terminado De verlo No he visto Ni siquiera Ni cuántos Seguidores tienen Ni visualizaciones Ni nada De nada De nada No sé lo que hacen Pero me ha llamado La atención Obviamente Y quería compartirlo Con vosotras Chicas Que yo ayer Diciendo todo el rato Porque no hemos comprado El monopoli Porque nos hemos comprado El monopoli Y me acabo de dar cuenta Bueno Me di cuenta esta mañana Editando el vídeo De ayer Que yo todo el rato El monopoli El monopoli Y no es monopoli Es super poli ¿Vale? Es super poli Y yo diciéndole monopoli Seguro que me dejáis Los comentarios Nuria no es monopoli Es super poli Además que en la caja Lo ponía Pero ya hay monopoli 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 No es monopoli Es super No es mono Super poli Hola ¿Qué haces? Hola ¿Qué haces? Hola ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué estás buscando ahí tú En la mesa? Hermano Que aquí hay una amiga ¿No? ¿Esto es lo que tú estás buscando? ¿Eh? Que aquí hay una amiga Y tú la quieres para ti Y si yo ahora miro para otro lado ¿Qué pasa? Malotillo, ¿no? Bueno chicas Bueno chicas Que ya hemos cenado Y voy a aprovechar Para cerrar aquí el vlog Que ya son las nueve y media Una cosa así Y... Sí Las diez menos cuarto Y nada Que espero que hayáis pasado un buen día conmigo Hoy Que he estado solita Y nada Desearos Muchos buenos deseos Ahora que estamos en navidad Y nada Que mañana espero que nos veamos Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Duendes Decirle adiós Adiós a las chicas Tire Deja de buscar la mesa Y de remedio Adiós